Vamos a ver, ¿cómo calculas el divisor de un número? Los divisores de un número. Dividiendo el número en... Bueno, pues lo primero que tienes que saber antes de calcular los divisores son los criterios de divisibilidad que te van a ahorrar un montón de trabajo. Sí, que si termina en... Si termina en par, es divisible entre dos. Si suma... Si la suma... Es divisible entre tres. Suma es divisible entre tres. Entre tres. Si termina en cero, en cinco. ¿Alguno más? El diez. El diez y termina en cero. Bueno, vamos a hacer todos los divisores de doce. ¿Cómo lo haces tú, los divisores de doce? Pues dividido... Entre uno, entre dos, entre cuatro. Entre uno, pues... Entre uno. Uno, dos. A ver, tres sería la mitad. Entre dos. También. Entre tres. Entre seis, cuatro. Entre cuatro. Entre cuatro, también. Entre cinco, no. Y entre seis, también. Se acabó. Entre cuatro. Entre cuatro. También dividido a dos. ¿Vale? Y luego solo tienen que coger los desmedios. Otra manera. Tú coge... Dos más tres. El uno. Dos más uno, tres. Y es divisible entre tres. ¿Cómo? La suma de sus números. Sí, sí, sí. Estoy haciéndolo de otra manera, ¿vale? Yo me voy. El uno y el doce, seguro que son. Ahora me voy al dos. Y hago doce entre dos, seis. El seis, también. Me voy al tres. Dos entre tres, cuatro. El cuatro, también. Y el cinco, no. ¿Has visto, no? De cada uno, voy sacando dos. Si es divisible entre dos, la división entre dos y dos, también es divisor de doce. Y si dividido entre tres, la división, también es divisor de doce. Y ahora es cuando lo vas a flipar. Esto es fácil. Entonces, la división entre tres, una, dos, tres, vale. Hay un método que es mediante una tabla. Tú factorizas el número. Doce, dos al cuadrado, por tres, ¿no? Pues tú haces una tabla y pones las potencias de dos... ...en un lado. El uno en otro lado. Y el tres en el otro lado. Esto es. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por cuatro, cuatro. Tres por una, tres. Tres por dos, seis. Tres por cuatro, doce. ¿Cómo te ha quedado? Fría. ¿Cómo? ¿Cómo? De los números que tienen potencia, pones todas las potencias del cero hasta el máximo. Está dos. Y luego coges el uno, siempre, lo tienes que poner, y el otro que te quede. Y sale una tabla con todos los divisores del número. Flipando, ¿verdad? Así es como tienen que hacer las cosas. Este es otro método para sacar los divisores de un número. Por ejemplo, si fuera 18. 18 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿no? Digo, 2 por 3 al cuadrado. ¿Vale? Entonces me cojo 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2. Y aquí pongo el 1 y el 2. Que son los que me quedan. Y esto sería 1 por 3 elevado a 0, 1. 3, 9. 2, 2. 2 por 3 es 6. Y 2 por 9 es 18. ¿Cómo te ha quedado? A ver. 1 por 0, 0. ¿Cómo que 1 por 0 es 0? 3 elevado a 0 es 1. 1 por 1, 1. 1 por 3 es 3. 1 por 9 es 9. 2 por... 1, 2. 2 por 3 es 6. 2 por 9 es 18. Un ingeniero sabe hacer las cosas de muchas maneras, no de una nada más. Y ahora ya... Ya es cuando ya... Lo vas a flipar totalmente. Los divisores de 30. Entonces la tabla sería el 1, el 2. Y luego... 3 elevado a 0. Bueno, vamos a hacerlo en general. Tú haces una tabla con 2 de los números elevados a todas las potencias que tengas hasta el máximo. Esto es 1 por simplificar y esto es 1. Entonces te queda 1 por 1 es 1. 1 por 3 es 3. Venga, 2 por 1 es 2. Espérate que te voy a sacar más ejercicio. 2 por 3 es 6. ¿Vale? Y ahora coge esos divisores que te han dado... Y lo haces otra vez... Con el 1 que sería 5 elevado a 0 y 5 elevado a 1. Esto sería 1 y te saldrían los mismos. 1, 2, 3, 6 y aquí te saldrían 5, 10, 15, 30. Todos los divisores son estos. ¿Cómo te ha quedado? Hasta luego. Así es como lo tiene que hacer tú. Así es como hace las cosas un ingeniero. Ya está.